Un agradecimiento muy especial al ministro de las TICS, el doctor David, por esta oportunidad que le da al municipio de La Calera, entregando esta zona Wi-Fi, realmente fortalece todos los procesos de ciencia y tecnología en nuestro municipio. Agradecemos al ministerio por este punto Wi-Fi, que nos conecta más con la tecnología. Entonces estamos muy contentos de recibir este beneficio en el municipio de La Calera. La Calera se convierte entonces en un municipio conectado, en un municipio que tiene esta tecnología a su disposición. Esta zona tiene una cobertura de 7 mil metros cuadrados. Acá no importa de qué estrato sea uno, de qué raza, de qué religión, todos podemos conectarnos al mismo tiempo. Pero ojo, si alguno de ustedes no sabe cómo acceder a la tecnología, no le puede dar pena preguntar. La tecnología no tiene edad. Todos tenemos la posibilidad de acceder.